Hola buenas, me llamo Ardette. Voy a explicar lo que he hecho hoy en la cocina. A ver, que he hecho espaguitis a la valirena. Lo primero es la cebolla bien picadita, los frío. Después echamos las amejas. Luego añadimos las gamas, unas vueltas, ajo y pirijil. Le damos nueve vueltas. Y luego, para los espaguinis, necesitamos pasta, agua, una hoja de laurel, esperad para que hierva. Y ya está, un puño de sal. Luego cogemos para escurrir los espaguetis y luego añadimos todo, las gamas, las amejas, algo así. Huevo a 30 platos. Y ya está. Un beso, los quiero, guapos y guapas. Chao. Chau. Chau.